¿Qué es la fe? Por J. Grecian Macken. Capítulo 7. Fe y Obras. Debido a la naturaleza fundamental de la fe, tal como se ha expuesto, sobre la base de la enseñanza del Nuevo Testamento, en el último capítulo, es natural encontrar que en el Nuevo Testamento la fe, como la recepción de un don gratuito, se coloca en el más agudo contraste con cualquier intrusión del mérito humano, es natural encontrar que la fe está marcadamente contrastada con las obras. El contraste está realmente implícito en todo el Nuevo Testamento, y en un libro, la Epístola a los Gálatas, forma el tema expreso del argumento. Ese libro desde el principio hasta el final es una poderosa polémica en defensa de la doctrina de la justificación por la fe solamente, y como tal ha sido correctamente llamado la Carta Magna de la Libertad Cristiana. A principios del siglo XVI el mundo yacía en tinieblas, pero Dios entonces levantó a un hombre que leyó esta Epístola con sus propios ojos, y nació la Reforma. Así puede ser en nuestros propios días. Nuevamente el mundo se está hundiendo en la esclavitud. La libertad de los hijos de Dios está dando lugar nuevamente a la esclavitud de una religión de mérito, pero Dios todavía vive, y su espíritu puede nuevamente traer a la luz la Carta de nuestra libertad. Mientras tanto, una extraña oscuridad cubre los ojos de los hombres, el mensaje de la gran Epístola, tan sorprendentemente claro para el hombre cuyos ojos han sido abiertos, está oculto por una masa de malas interpretaciones tan absurdas a su manera como la basura medieval del cuádruple sentido de la Escritura que la Reforma dejó de lado. La interpretación gramatical histórica todavía se está favoreciendo en teoría, pero se le está haciendo a pesar de ello, por predicadores si no por eruditos, en la práctica, y se está obligando al apóstol a decir todo lo que los hombres desean que haya dicho. Creemos que una nueva Reforma, como la Reforma del siglo XVI, se caracterizaría, entre otras cosas, por un retorno al sentido común sencillo, y al apóstol se le permitiría, a pesar de nuestros gustos y disgustos, decir lo que realmente quería decir. ¿Pero qué quería decir realmente el apóstol en la Epístola a los Gálatas? ¿Contra qué estaba escribiendo en esa gran polémica? ¿Y qué estaba poniendo en lugar de aquello que estaba tratando de destruir? La respuesta que muchos escritores modernos están dando a esta pregunta es que el apóstol está argumentando meramente contra una religión ceremonial externa en beneficio de una religión basada en grandes principios, que está argumentando contra una concepción fragmentada de la moral que hace que la moral consista en una serie de reglas desconectadas, en beneficio de una concepción que extrae la conducta humana naturalmente de una raíz central en el amor, que está argumentando, en otras palabras, contra la letra de la ley, en beneficio de su espíritu. Creemos que esta interpretación implica un error que corta los mismos elementos vitales de la religión cristiana. Al igual que otros errores fatales, en verdad, contiene un elemento de verdad, al menos en un pasaje de la epístola a los gálatas, Pablo parece señalar el carácter externo de la ley ceremonial como inferior a la etapa superior, o, para usar la terminología moderna, más, espiritual, a la que había llegado la religión, bajo la nueva dispensación. Pero ese pasaje es meramente aislado, y ciertamente no da en sí mismo la clave del significado de la epístola. Por el contrario, incluso en ese pasaje, cuando se toma en su contexto, la inferioridad de la antigua dispensación en cuanto a que implicaba requisitos ceremoniales se presenta realmente meramente como un signo de una inferioridad que es aún más profunda, y es esa inferioridad más profunda la que la epístola en su conjunto se ocupa de exponer. El carácter ceremonial de la ley del Antiguo Testamento, tan inferior a la interioridad de la nueva dispensación, fue la intención de Dios para marcar la inferioridad de cualquier dispensación de la ley en cuanto a diferencia de una dispensación de gracia. Por supuesto, en este punto conviene volver a hacer una advertencia. Pablo nunca quiso decir que la antigua dispensación era meramente una dispensación de la ley, siempre admite, y de hecho insiste en, el elemento de gracia que la atravesaba de principio a fin, el elemento de gracia que aparecía en la promesa. Pero sus oponentes en galaxia habían rechazado ese elemento de gracia, y su uso de la ley del Antiguo Testamento, a diferencia de su uso correcto como hallo para Cristo, en realidad hizo de la antigua dispensación una dispensación de la ley y nada más. ¿Cuál era entonces, según Pablo, la inferioridad real y subyacente de esa dispensación de la ley, como se la podía contrastar con la nueva dispensación que Cristo había inaugurado? Es difícil ver cómo la respuesta a esta pregunta puede realmente considerarse oscura. El apóstol ha derramado su propia alma para dejar el asunto claro. De manera más enfática, el contraste no era entre una ley inferior y una ley superior, no era entre una concepción externa y fragmentada de la ley y una concepción que la reduce a grandes principios subyacentes, sino que era un contraste entre cualquier tipo de ley, no importa cuán sublimada sea, siempre que se la conciba como una manera de obtener mérito, y la gracia absolutamente libre de Dios. Este contraste no se capta en absoluto en la interpretación que prevalece popularmente en la iglesia modernista. Los defensores de la salvación por el carácter han supuesto que la polémica del apóstol se volvió simplemente contra ciertos ceremonialistas olvidados de hace mucho tiempo, mientras que en realidad se vuelve en gran medida contra ellos. Se vuelve, de hecho, contra cualquier hombre que busque estar a la vista de Dios sobre la base de su propio mérito en lugar de sobre la base del sacrificio que Cristo ofreció para satisfacer la justicia divina en la cruz. La verdad es que la interpretación modernista predominante de Gálatas, que en algunos aspectos es aparentemente la interpretación favorecida por la iglesia romana, hace que el apóstol diga casi exactamente lo opuesto de lo que quiere decir. El regreso modernista al medievalismo en la interpretación de Gálatas no es algo aislado, sino que es sólo un aspecto de una interpretación errónea de toda la Biblia, en particular, es muy similar a una interpretación errónea de una gran frase en una de las otras epístolas de Pablo. La frase a la que nos referimos se encuentra en segunda epístola a los Corintios 3 6, la letra mata, pero el espíritu da vida. Esa frase es quizás la expresión mal utilizada con más frecuencia en toda la Biblia. De hecho, en este sentido tiene mucha competencia. Muchas frases en el Nuevo Testamento se están utilizando hoy para significar casi su opuesto exacto, como por ejemplo, cuando las palabras, Dios en Cristo, y similares se utilizan como una expresión del vago panteísmo tan popular en estos momentos, o como cuando todo el Evangelio de la redención se considera como un mero símbolo de una visión optimista del hombre contra la cual esa doctrina era en realidad una protesta estupenda, o como cuando la doctrina de la encarnación se presenta como una indicación de la unidad esencial de Dios y el hombre. En la actualidad, recordamos constantemente la manera en que los gnósticos del siglo II usaban textos bíblicos para apoyar sus sistemas totalmente antibíblicos. El método histórico de estudio, al menos en Estados Unidos, está siendo abandonado en general, y se obliga a los escritores del Nuevo Testamento a decir casi todo lo que los lectores del siglo XX hubieran deseado que dijeran. Este abandono del método histórico-científico en la exégesis, que es simplemente una manifestación de la decadencia intelectual de nuestros días, aparece en innumerables puntos de la literatura religiosa contemporánea, pero en ningún punto aparece con mayor claridad que en relación con la gran declaración de segunda epístola a los corintios a la que hemos hecho referencia. Las palabras, la letra mata, pero el espíritu da vida, se interpretan constantemente en el sentido de que estamos perfectamente justificados en tomar la ley de Dios con un grano de sal. Se sostiene que indican literalista, sino un liberal, que creía que el Antiguo Testamento no era verdadero en detalle y que la ley del Antiguo Testamento no era válida en detalle, sino que todo lo que Dios requiere es que extraigamos los pocos grandes principios que enseña la Biblia y no insistamos en el resto. En resumen, se sostiene que las palabras implican un contraste entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Se sostiene que significan que el literalismo es mortal, mientras que la atención a los grandes principios mantiene a un hombre intelectual y espiritualmente vivo. De esta manera, una de las mayores expresiones del Nuevo Testamento ha sido reducida a una trivialidad comparativa, una trivialidad con un núcleo de verdad en ella, sin duda, pero trivialidad de todos modos. La trivialidad, de hecho, es meramente relativa. Sin duda es importante observar que la atención al sentido general de un libro o una ley es mucho mejor que una lectura de los detalles que haga que se ignore el contexto en el que se encuentran los detalles. Pero todo eso es completamente ajeno al significado del apóstol en este pasaje, y es, aunque muy cierto y muy importante en su lugar, trivial en comparación con la tremenda cosa que Pablo está esforzándose por decir aquí. Lo que Pablo está haciendo aquí realmente no es contrastar la letra de la ley con el espíritu de la ley, sino contrastar la ley de Dios con el espíritu de Dios. Cuando dice, la letra mata, no está haciendo una referencia despectiva a un literalismo pedante que marchita el alma, pero él está exponiendo la terrible majestad de la ley de Dios. La letra, la, cosa escrita, en la ley de Dios, dice Pablo, pronuncia una terrible sentencia de muerte sobre el transgresor, pero el espíritu santo de Dios, a diferencia de la ley, da vida. La ley de Dios, quiere decir Pablo, es, como ley, externa. Es la santa voluntad de Dios a la que debemos conformarnos, pero no contiene en sí misma ninguna promesa de su cumplimiento, una cosa es tener la ley escrita, y otra muy extraordinaria es que se la obedezca. De hecho, debido a la pecaminosidad de nuestros corazones, debido al poder de la carne, el reconocimiento de la ley de Dios sólo hace que el pecado asuma la forma definida de transgresión, sólo hace que el pecado sea más sumamente pecaminoso. La ley de Dios fue escrita en tablas de piedra o en los rollos de los libros del Antiguo Testamento, pero era muy diferente tenerla escrita en los corazones y vidas de la gente. Así es hoy. El texto es de aplicación muy amplia. La ley de Dios, como sea que nos llegue, es, letra, es una, cosa escrita, externa a los corazones y vidas de los hombres. Está escrita en el Antiguo Testamento, está escrita en el Sermón de la Montaña, está escrita en el estupendo mandato de Jesús de amar a Dios y al prójimo, está escrita de cualquier manera en que tomemos conciencia de los mandatos de Dios. Que nadie diga que tal extensión del texto implica esa modernización antihistórica que acabamos de denunciar, al contrario, está ampliamente justificada por el propio Pablo. Cuando los gentiles, dice Pablo, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. La ley del Antiguo Testamento es simplemente una presentación clara y auténtica de una ley de Dios bajo la cual todos los hombres están sujetos. Y esa ley, según Pablo, emite una terrible sentencia de muerte eterna. El alma que pecare, esa morirá, no es el oíde de la ley es justificado sino el hacedor de ella. Y, por desgracia, ninguno es hacedor, todos han pecado. La ley de Dios es santa, justa y buena, es inexorable, y nosotros hemos caído bajo su justa condenación. Eso es en el fondo lo que Pablo quiere decir con las palabras, la letra mata. No quiere decir que la atención a los detalles pedantes marchita y amortigua el alma. Sin duda eso es verdad, al menos dentro de ciertos límites, es un pensamiento útil, pero es trivial en verdad comparado con lo que Pablo quiere decir. Algo mucho más majestuoso mucho más terrible, es lo que quiere decir la frase paulina. La letra a la que se refiere el apóstol es la misma que la maldición de la ley de Dios de la que habla en Gálatas, es la terrible escritura de ordenanzas que estaba contra nosotros, y la muerte con la que mata es la muerte eterna de aquellos que están para siempre separados de Dios. Pero eso no es todo el texto. La letra mata, dice Pablo, pero el espíritu da vida. No hay duda sobre lo que quiere decir con el espíritu. No se refiere al espíritu de la ley, en contraste con la letra. Ciertamente no se refiere a la interpretación laxa de los mandamientos de Dios que está dictada por la lujuria o el orgullo humanos. Ciertamente no se refiere al espíritu del hombre. Ningún estudiante verdadero de Pablo, cualesquiera sean sus propias opiniones religiosas, puede dudar, creo, de que el apóstol se refiere al espíritu de Dios. La ley de Dios trae muerte a causa del pecado, pero el espíritu de Dios, aplicando al alma la redención ofrecida por Cristo, trae vida. Lo que está escrito mata, pero el espíritu santo, en el nuevo nacimiento, o, como dice Pablo, la nueva creación, da vida. El contraste se encuentra en todo el Nuevo Testamento. La desesperanza bajo la ley se describe, por ejemplo, en el séptimo capítulo de Romanos, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero esta desesperanza es trascendida por el Evangelio, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3 La justa sentencia de condenación de la ley fue llevada por Cristo, quien sufrió en nuestro lugar. El acta de los decretos que estaba contra nosotros, la terrible, letra, fue clavada en la cruz, y tenemos un nuevo comienzo en el pleno favor de Dios. Y además de esta nueva y correcta relación con Dios, el espíritu de Dios también da al pecado oro un nuevo nacimiento y lo convierte en una nueva criatura. El Nuevo Testamento, de principio a fin, trata gloriosamente de esta obra de gracia. La donación de vida de la que habla Pablo en este texto es el nuevo nacimiento, la nueva creación, es Cristo quien vive en nosotros. Aquí está el cumplimiento de la gran profecía de Jeremías, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su interior, y la escribiré en su corazón. La ley ya no es para el cristiano un mandato que le corresponde obedecer por su propia fuerza, sino que sus requisitos se cumplen por medio del gran poder del Espíritu Santo. Allí está la gloriosa libertad del Evangelio. El Evangelio no abroga la ley de Dios, sino que hace que los hombres la amen con todo su corazón. ¿Cómo es con nosotros? La ley de Dios está sobre nosotros, la hemos ofendido en pensamiento, palabra y obra, su majestuosa, letra, pronuncia una sentencia de muerte contra nuestro pecado. ¿Obtendremos una seguridad engañosa ignorando la ley de Dios y refugiándonos en una ley más fácil de nuestra propia invención? O el Señor Jesús, tal como se nos ofrece en el Evangelio, borrará la sentencia de condenación que estaba contra nosotros, y el Espíritu Santo escribirá la ley de Dios en nuestro corazón, y nos hará hacedores de la ley y no solamente oidores. De esta manera y solamente así se nos aplicará el gran texto, la letra mata, pero el Espíritu da vida. La alternativa que subyace a este versículo, entonces, y que se vuelve explícita también en Gálatas, no es una alternativa entre una religión externa o ceremonial y lo que los hombres hoy llamarían, por un mal uso de la palabra del Nuevo Testamento, una religión, espiritual, por importante que sea esa alternativa sin duda, sino que es una alternativa entre una religión de mérito y una religión de gracia. La epístola a los Gálatas está dirigida tanto contra la noción moderna de, salvación por carácter, o salvación por, hacer a Cristo maestro, en la vida o salvación por un mero intento de poner en práctica, los principios de Jesús, como contra los ceremonialistas judíos de antaño, porque lo que el apóstol está interesado en negar es cualquier intrusión de mérito humano en la obra por la cual se obtiene la salvación. Esa obra, según la epístola a los Gálatas y según todo el Nuevo Testamento, es obra de Dios y sólo de Dios. En este punto aparece la gran conmoción de la gran epístola con la que hemos estado tratando. Pablo no está simplemente argumentando que un hombre es justificado por la fe, esto sin duda lo admitieron sus oponentes, los judaizantes, sino que está argumentando que un hombre es justificado sólo por la fe. Lo que los judaizantes decían no era que el hombre es justificado por las obras, sino que es justificado por la fe y las obras, exactamente lo que enseña la iglesia católica romana hoy. Sin duda admitían que era necesario que el hombre tuviera fe en Cristo para ser salvo, pero sostenían que también era necesario que cumpliera la ley lo mejor que pudiera. La salvación, según ellos, no era por fe solamente ni por obras solas, sino por fe y obras juntas. La obediencia del hombre a la ley de Dios, sostenían, no era, en verdad, suficiente para la salvación, pero era necesaria, y se volvía suficiente cuando era complementada por Cristo. En contra de esta solución comprometedora del problema, el apóstol insiste en una alternativa tajante, un hombre puede ser salvo por obras, si guarda la ley perfectamente, o puede ser salvo por fe, pero no puede ser salvo por fe y obras juntas. Cristo, según Pablo, hará todo o nada, si la justicia se obtiene en la más mínima medida por nuestra obediencia a la ley, entonces Cristo murió en vano. Si confiamos en la más mínima medida en nuestras propias buenas obras, entonces nos hemos alejado de la gracia y Cristo no nos aprovecha en nada. Para el mundo, esto puede parecer una frase dura, pero no es una frase dura para el hombre que ha estado siempre al pie de la cruz, no es una frase dura para el hombre que ha conocido primero la esclavitud de la ley, el esfuerzo agotador por establecer su propia justicia en la presencia de Dios, y luego ha llegado a comprender, como en un maravilloso destello de luz, que Cristo ha hecho todo, y que la agotadora esclavitud era en vano. ¿Qué gran teólogo es el corazón cristiano, el corazón cristiano que ha sido tocado por la gracia redentora, el hombre que ha sentido que el peso del pecado se desvanecía al ver la cruz, que ha dicho del Señor Jesús, él me amó y se entregó por mí, que ha cantado con topleidi, nada en mi mano traigo, simplemente a tu cruz me aferro, ese hombre sabe en lo más profundo de su corazón que el apóstol tiene razón, que confiar en Cristo sólo en parte es no confiar en él en absoluto, que nuestra propia justicia es insuficiente incluso para salvar la más pequeña brecha que pueda quedar abierta entre nosotros, y Dios, que no hay esperanza a menos que podamos decir con seguridad al Señor Jesús, sin sombra de reserva, sin sombra de confianza en nosotros mismos, tú debes salvar, y sólo tú. Ese es el centro de la religión cristiana, la gracia absolutamente inmerecida y soberana de Dios, que salva a los hombres pecadores por el don de Cristo en la cruz. La condenación viene por mérito, la salvación viene sólo por gracia, la condenación la gana el hombre, la salvación la da Dios. El hecho de la gracia de Dios recorre el Nuevo Testamento como un hilo de oro, de hecho, el Nuevo Testamento existe por ella. Se encuentra en las palabras que Jesús pronunció en los días de su carne, como en las parábolas del siervo que regresa del campo y de los trabajadores de la viña, se encuentra expuesta con mayor plenitud después de que se realizó la obra redentora, después de que el Señor hubo pronunciado su triunfante, consumado es, en la cruz. En todas partes la base del Nuevo Testamento es la misma, la misteriosa, incalculable, maravillosa gracia de Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La recepción de ese don es fe. Fe no significa hacer algo, sino recibir algo, no significa ganar una recompensa, sino aceptar un don. Nunca se puede decir que un hombre obtiene algo para sí mismo si lo obtiene por fe. En efecto, decir que la obtiene por la fe es sólo otra manera de decir que no la obtiene por sí mismo, sino que permite que otro la obtenga por él. La fe, en otras palabras, no es activa sino pasiva, y decir que somos salvos por la fe es decir que no nos salvamos a nosotros mismos, sino que somos salvados sólo por aquel en quien se deposita nuestra fe. La fe del hombre presupone la gracia soberana de Dios. Sin embargo, todavía no hemos ondeado las profundidades completas de la enseñanza del Nuevo Testamento, todavía no hemos expuesto plenamente el lugar que la Biblia asigna a la gracia de Dios en la salvación. En lo que hemos dicho hasta ahora, puede parecer que se ha dejado una especie de refugio para el orgullo del hombre. El hombre no se salva a sí mismo, hemos dicho, Dios lo salva. Pero el hombre acepta esa salvación por la fe, y la fe, aunque es un acto negativo, parece ser una especie de acto. La salvación es ofrecida libremente por Dios. El ofrecimiento de la fe no depende en absoluto del hombre. Sin embargo, un hombre podría parecer obtener una especie de mérito al no resistirse a esa oferta una vez que se la hace Dios. Pero incluso este último refugio del orgullo humano es buscado y destruido por la enseñanza de la palabra de Dios, porque la Biblia presenta incluso la fe misma, por poco mérito que pudiera implicar en cualquier caso, como la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu, según un verdadero resumen del Nuevo Testamento, obra la fe en nosotros y por lo tanto nos une a Cristo en nuestro llamamiento eficaz, soberana e irresistible es la gracia de Dios, y nuestra fe es meramente el medio que el Espíritu usa para aplicarnos los beneficios de la obra redentora de Cristo. El medio fue escogido por Dios, no por nosotros, y no nos corresponde a nosotros decir, ¿qué haces? Sin embargo, incluso nosotros, débiles e ignorantes como somos, podemos ver, creo, porque se eligió este medio en particular para unirnos a Cristo, porque se eligió la fe en lugar del amor, por ejemplo, como el canal por el cual la salvación podía entrar en nuestras vidas. El amor es activo, la fe es pasiva, por lo tanto, se eligió la fe, no el amor. Si la Biblia hubiera dicho que somos salvos por amor, entonces, aunque nuestro amor fuera completamente el don del Espíritu, podríamos haber pensado que era nuestro, y así podríamos haber reclamado la salvación como nuestro derecho. Pero tal como es, no sólo fuimos salvos por gracia, sino que debido al medio peculiar que Dios usó para salvarnos, sabíamos que éramos salvos por gracia, era de la naturaleza misma de la fe hacernos saber que no nos estábamos salvando a nosotros mismos. Incluso antes de que pudiéramos amar como debemos amar, incluso antes de que pudiéramos hacer algo o sentir algo correctamente, fuimos salvos por la fe, fuimos salvos al abandonar toda confianza en nuestros propios pensamientos o sentimientos o acciones y simplemente al permitirnos ser salvos por Dios. En cierto sentido, de hecho, fuimos salvos por amor, ese es, de hecho, un hecho aún más profundo que el de que fuimos salvos por fe. Sí, fuimos salvos por amor, pero fue por un amor mayor que el amor en nuestros corazones fríos y pecadores, fuimos salvos por amor, pero no fue nuestro amor por Dios, sino el amor de Dios por nosotros, el amor de Dios por nosotros por el cual dio al Señor Jesús para morir por nosotros en la cruz. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese amor es el único amor que salva, y el medio por el cual salva es la fe. Así, el comienzo de la vida cristiana no es un logro sino una experiencia, el alma del hombre que es salvado no es, en el momento de la salvación, activa, sino pasiva, la salvación es obra de Dios y sólo de Dios. Esto no significa que el cristiano esté inconsciente cuando la salvación entra en su vida, no significa que esté en un trance, o que sus facultades ordinarias estén en suspenso, por el contrario, la gran transición a menudo parece ser algo muy simple, la tensión emocional abrumadora no está siempre presente, y la fe es siempre una condición consciente del alma. Hay, además, un aspecto volitivo en el que al hombre que cree le parece inducida por un esfuerzo consciente de su voluntad, un esfuerzo consciente de su voluntad por el cual resuelve dejar de tratar de salvarse a sí mismo y resuelve aceptar, en cambio, la salvación ofrecida por Cristo. El predicador del Evangelio debe apelar, creemos, por todos los medios a su poder, a la vida consciente del hombre a quien está tratando de ganar, debe eliminar las objeciones intelectuales contra la verdad del cristianismo y aducir argumentos positivos, debe apelar a las emociones, debe tratar, por medio de la exhortación, de mover la voluntad. Todos estos medios pueden ser utilizados, y han sido utilizados incontables veces, por el Espíritu de Dios, y ciertamente no hemos tenido la intención de menospreciarlos con nada de lo que acabamos de decir. Pero lo que sí sostenemos es que, aunque necesarios, no son suficientes, nunca llevarán a un hombre a la fe en Cristo a menos que esté con ellos el misterioso poder regenerador del Espíritu de Dios. No nos estamos atreviendo a tratar aquí la psicología de la fe, y ciertamente no creemos que tal psicología de la fe sea en absoluto necesaria para el hombre que cree, en efecto, cuanto menos piense en sus propios estados de conciencia y cuanto más piense en Cristo, mejor será para su alma. Pero al menos esto puede decirse, incluso los estados conscientes pueden ser inducidos de manera sobrenatural por el Espíritu de Dios, y tal estado consciente es la fe por la cual un hombre acepta por primera vez a Cristo como su salvador del pecado. Pero si el comienzo de la vida cristiana no es, por tanto, un logro sino una experiencia, si un hombre no es realmente activo sino pasivo cuando es salvo, si la fe se ha de poner en agudo contraste con las obras, que sucede con el carácter ético de la religión cristiana, que sucede con el estímulo que siempre ha dado a la individualidad humana y al sentido del valor humano, que sucede con la vigorosa actividad que, en marcado contraste con algunas de las otras grandes religiones del mundo, siempre alentado en sus adherentes. Tales preguntas son perfectamente legítimas, y muestran que estamos muy lejos de haber dado, hasta el momento, una explicación adecuada de la relación, en la religión cristiana, entre fe y obras, o entre doctrina y vida. Por lo tanto, esa relación debe examinarse ahora, aunque sea brevemente, un poco más en detalle. El examen puede comenzar mejor con una consideración de lo que algunos lectores devotos de la Biblia han considerado como una dificultad grave, a saber, la aparente contradicción entre el segundo capítulo de Gálatas y el segundo capítulo de la Epístola de Santiago. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino sólo por la fe en Cristo Jesús, dice Pablo, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe, dice Santiago, 8. Estos dos versículos en su yustaposición constituyen una antigua dificultad bíblica. En el versículo de Gálatas se dice que un hombre llega a ser justo con Dios sólo por la fe, fe, aparte de las obras, en el versículo de Santiago se dice que llega a ser justo con Dios no sólo por la fe, sino por la fe y las obras. Si los versículos se sacan de su contexto más amplio y se colocan uno al lado del otro, difícilmente podría parecer una contradicción más completa. La doctrina paulina de la justificación por la fe sola, que acabamos de tratar con considerable extensión, es, como hemos visto, el fundamento mismo de la libertad cristiana. Hace que nuestra posición ante Dios no dependa en absoluto de lo que hayamos hecho, sino totalmente de lo que Dios ha hecho. Si nuestra salvación dependiera de lo que hubiéramos hecho, entonces, según Pablo, todavía seríamos esclavos, todavía estaríamos esforzándonos febrilmente por cumplir la ley de Dios tan bien que al final tal vez pudiéramos ganar su favor. Sería un esfuerzo inútil a causa de la culpa mortal del pecado. Seríamos como deudores que se esfuerzan por pagar, pero en el mismo esfuerzo se endeudan cada vez más. Pero tal como es, de acuerdo con el Evangelio, Dios nos ha concedido su favor como un regalo absolutamente gratuito, Él nos ha puesto en una relación correcta con Él no sobre la base de ningún mérito nuestro, sino totalmente sobre la base del mérito de Cristo. Grande es la culpa de nuestros pecados, pero Cristo tomó todo sobre sí cuando murió por nosotros en el Calvario. No necesitamos, entonces, hacernos buenos antes de convertirnos en hijos de Dios, sino que podemos acercarnos a Dios tal como somos, todos cargados con nuestros pecados, y estar completamente seguros de que la culpa del pecado será eliminada y que seremos recibidos. Cuando Dios nos mira, para recibirnos o para desecharnos, no es a nosotros a quienes Él considera sino a nuestro gran Abogado, Cristo Jesús el Señor. Tal es la gloriosa certeza del Evangelio. La salvación del cristiano es segura porque depende completamente de Dios. Si dependiera en la más mínima medida de nosotros, la certeza de ella desaparecería. De aquí surge la importancia vital de la gran doctrina de la reforma de la justificación sólo por la fe. Esa doctrina está en el centro mismo del cristianismo. Significa que la aceptación de Dios no es algo que ganamos, no es algo que está sujeto a las miserables incertidumbres del esfuerzo humano, pero es un don gratuito de Dios. Puede parecer extraño que seamos recibidos por el Dios Santo como sus hijos, pero Dios ha elegido recibirnos, lo ha hecho bajo su responsabilidad, no la nuestra, Él tiene el derecho de recibir a quien quiera en su presencia, y en el misterio de su gracia ha elegido recibirnos. Esa doctrina central de la fe cristiana está realmente presupuesta en todo el Nuevo Testamento, pero se hace particularmente clara en las epístolas de Pablo. Son pasajes como el octavo capítulo de Romanos, los capítulos segundo y tercero de Gálatas, y el capítulo quinto de segunda epístola a los corintios, los que exponen de la manera más clara el centro mismo del Evangelio. Pero en la epístola de Santiago parece haber a primera vista una nota discordante en este gran coro del Nuevo Testamento. ¿Veis? Pues, dice Santiago, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Si eso significa que un hombre es declarado justo ante Dios en parte por el mérito de sus propias obras y sólo en parte por el sacrificio de Cristo aceptado por la fe, entonces Santiago sostiene exactamente la posición de los acérrimos oponentes de Pablo que son combatidos en la epístola a los Gálatas. Esos oponentes, los judaizantes, como se les llama, sostenían, como hemos visto, que la fe en Cristo es necesaria para la salvación, en el sentido de que estaban de acuerdo con Pablo, pero sostenían que el mérito de la propia observancia de la ley de Dios también es necesario. Un hombre es salvo, no sólo por la fe y no sólo por las obras, sino por la fe y las obras juntas, esa era aparentemente la fórmula de los oponentes judaizantes de Pablo. El apóstol vio correctamente que esa fórmula significaba un retorno a la esclavitud. Si Cristo nos salva sólo en parte, y deja un vacío para ser llenado por nuestras propias buenas obras, entonces nunca podemos estar seguros de que somos salvos. La conciencia despierta ve claramente que nuestra propia obediencia a la ley de Dios no es el tipo de obediencia que realmente se requiere, no es esa pureza de corazón que exigen la enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor. Nuestra obediencia a la ley es insuficiente para llenar incluso el más pequeño vacío, somos siervos inútiles, y si alguna vez entramos en una cuenta con nuestro juez, estamos perdidos. Cristo no ha hecho nada por nosotros o lo ha hecho todo, depender incluso en la más mínima medida de nuestro propio mérito es la esencia misma de la incredulidad, debemos confiar en Cristo para nada o debemos confiar en Él para todo. Tal es la enseñanza de la Epístola a los Gálatas. Pero en la Epístola de Santiago, a primera vista, parecemos estar en un círculo diferente de ideas. Justificados por la fe solamente, dice Pablo, justificados no por la fe solamente, dice Santiago. Esto ha sido una dificultad para muchos lectores de la Biblia. Pero, como otras aparentes contradicciones en la Biblia, resulta ser una contradicción meramente de forma y no de contenido, y sólo sirve para llevar al lector devoto a una comprensión más profunda y completa de la verdad. La solución de la dificultad aparece en la definición de la palabra, fe. La aparente contradicción se debe simplemente al hecho de que cuando Santiago en este capítulo dice que la, fe, sola es insuficiente, quiere decir con la palabra, fe, algo diferente de lo que Pablo quiere decir con ella cuando dice que la fe es completamente suficiente. El tipo de fe que Santiago declara insuficiente se deja claro en el versículo 19 del mismo capítulo, tú crees que hay un solo Dios, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. El tipo de fe que Santiago declara insuficiente es la fe que también tienen los demonios, es una mera comprensión intelectual de los hechos acerca de Dios o Cristo, y no implica la aceptación de esos hechos como un don de Dios a la propia alma. Pero no es ese tipo de fe a la que se refiere Pablo cuando dice que un hombre es salvo solo por la fe. La fe es ciertamente intelectual, implica una comprensión de ciertas cosas como hechos, y vano es el esfuerzo moderno por divorciar la fe del conocimiento. Pero aunque la fe es intelectual, no es solo intelectual. No se puede tener fe sin tener conocimiento, pero no se tendrá fe si solo se tiene conocimiento. La fe es la aceptación de un don de manos de Cristo. No podemos aceptar el regalo sin saber ciertas cosas acerca del regalo y del dador. Pero podríamos saber todas esas cosas y aún así no aceptar el regalo. Podríamos saber qué es el regalo y aún así no aceptarlo. El conocimiento es, por lo tanto, absolutamente necesario para la fe, pero no es todo lo que se necesita. Cristo viene ofreciéndonos esa relación correcta con Dios que Él forjó por nosotros en la cruz. ¿Aceptaremos el regalo o lo despreciaremos? La aceptación del regalo se llama fe. Es algo muy maravilloso, implica un cambio de toda la naturaleza del hombre, implica un nuevo odio al pecado y un nuevo hambre y sed de justicia. Un cambio tan maravilloso no es obra del hombre, la fe misma nos la da el Espíritu de Dios. Los cristianos nunca se hacen cristianos a sí mismos, pero son hechos cristianos por Dios. Todo esto está claro por lo que ya se ha dicho. Pero es completamente inconcebible que a un hombre se le dé esta fe en Cristo, que acepte este don que Cristo ofrece, y que siga contento en el pecado. Porque lo que Cristo nos ofrece es la salvación del pecado, no sólo la salvación de la culpa del pecado, sino también la salvación del poder del pecado. Por lo tanto, lo primero que hace el cristiano es guardar la ley de Dios, ya no la guarda como una forma de ganar su salvación, porque la salvación le ha sido dada gratuitamente por Dios, sino que la guarda con alegría como parte central de la salvación misma. La fe de la que habla Pablo es, como dice el mismo Pablo, una fe que obra por medio del amor, y el amor es el cumplimiento de toda la ley. Pablo habría estado completamente de acuerdo con Santiago en que la fe de la que habla Santiago en nuestro pasaje es completamente insuficiente para la salvación. La fe a la que se refiere Pablo cuando habla de la justificación por la fe solamente es una fe que obra. Pero si la fe considerada insuficiente por Santiago es diferente de la fe recomendada por Pablo, así también las obras recomendadas por Santiago son diferentes de las obras consideradas ineficaces por Pablo. Pablo está hablando de obras de la ley, está hablando de obras que están destinadas a adquirir mérito para que se pueda ganar el favor de Dios. Santiago, por otro lado, está hablando de obras como el sacrificio de Isaac por Abraham que son el resultado de la fe y muestran que la fe es fe real. La diferencia, entonces, entre Pablo y Santiago es una diferencia de terminología, no de significado. Esa diferencia de terminología muestra que la epístola de Santiago fue escrita en un tiempo muy temprano, antes de que hubiera surgido la controversia con los judaizantes y antes de que la terminología se hubiera fijado. Si Santiago hubiera escrito después de que la terminología se hubiera establecido, lo que habría dicho es que aunque un hombre es justificado por la fe solamente y no por las obras, sin embargo, uno debe estar seguro de que la fe es fe real y no un mero asentimiento intelectual como el de los demonios que creen y tiemblan. Lo que en realidad hace es decir exactamente eso con otras palabras. Santiago no está corrigiendo a Pablo, entonces, ni siquiera está corrigiendo una mala interpretación de Pablo, sino que se está preparando inconscientemente para Pablo, se está preparando bien para la enseñanza más clara y gloriosa de las grandes epístolas. La epístola de Santiago debe tener el lugar que le corresponde en el alimento de la vida cristiana. A veces se la ha considerado como la epístola de las obras. Pero eso no significa que esta epístola ignore los elementos más profundos y meditativos de la vida cristiana. Santiago no es un defensor de un mero evangelio de limpieza de calles, él no es un defensor de lo que hoy se llama falsamente un cristianismo práctico, a diferencia de un cristianismo doctrinal, no es un hombre que busca ahogar una inquietud interior con una filantropía bulliciosa. Por el contrario, es un gran creyente en el poder de la oración, exalta la fe y denuncia la duda, humilla al hombre y glorifica a Dios, vamos ahora, los que decís pollo mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué qué es vuestra vida? Es como neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de eso deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El hombre que escribió estas palabras no era un mero defensor de una religión, práctica, de este mundo, no era un simple defensor de lo que hoy se llama, el evangelio social, sino un hombre que veía este mundo, como lo ve todo el Nuevo Testamento, a la luz de la eternidad. Así que la lección de Santiago puede aprenderse sin hacer violencia a las cosas más profundas de la fe cristiana, ciertamente sin hacer violencia al evangelio que Pablo proclama. Era tan claro para Pablo como lo era para Santiago que los hombres que habían sido salvos por la fe no podían continuar viviendo vidas impías. No os engañéis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Es difícil ver cómo algo podría ser mucho más claro que eso. Pablo tan fervientemente como Santiago insiste en el carácter ético o práctico del cristianismo, Pablo, al igual que Santiago, insiste en la pureza y el altruismo en la conducta como una marca absolutamente necesaria de la vida cristiana. Un cristiano, según Pablo, y también realmente según Santiago, no es salvo por sí mismo sino por Dios, pero Dios lo salva no para que continúe en el pecado, sino para que pueda vencer el pecado y alcanzar la santidad. De hecho, Pablo toma tan en serio este asunto que a veces parece casi como si creyera que los cristianos, incluso en esta vida, están completamente libres de pecado, como si creyera que si no lo están, no son cristianos en absoluto. Tal interpretación de las epístolas sería, en efecto, incorrecta, se contradice, en particular, por el cuidado amoroso con el que el apóstol exhortaba y animaba a aquellos miembros de sus congregaciones que habían sido sorprendidos en una falta. Como pastor de almas, Pablo reconoció la presencia del pecado incluso en aquellos que estaban dentro de la familia de la fe, y lo trató no sólo con severidad sino también con paciencia y amor. Sin embargo, el hecho es profundamente significativo de que en los grandes pasajes doctrinales de las epístolas Pablo hace muy poca referencia, aunque tal referencia no está del todo ausente, a la presencia del pecado en los hombres cristianos. ¿Cómo se explica ese hecho? Creo que se explica por la profunda convicción del apóstol de que, aunque el pecado se encuentra en los cristianos, no debe estar allí, nunca se debe consentir en el mí por un solo momento, sino que se debe tratar como una terrible anomalía que simplemente no debería existir. Así, según Pablo, al comienzo de la nueva vida le sigue una batalla, una batalla contra el pecado. En esa batalla, a diferencia de lo que ocurre en el comienzo de la misma, el cristiano coopera con Dios, es ayudado por el espíritu de Dios, pero el mismo, y no sólo el espíritu de Dios en él, es activo en la lucha. Al comienzo de la vida cristiana hay un acto de Dios y de Dios solamente. Se lo llama en el Nuevo Testamento el nuevo nacimiento o, como lo llama Pablo, la nueva creación. En ese acto no contribuye en absoluto el hombre que nace de nuevo. Y no es de extrañar. Un hombre que está muerto, ya sea muerto en la muerte física, o muerto en delitos y pecados, no puede hacer nada en absoluto, al menos en la esfera en la que está muerto. Si pudiera hacer algo en esa esfera, no estaría muerto. Un hombre así, que está muerto en delitos y pecados, es resucitado a una nueva vida en el nuevo nacimiento o la nueva creación. A ese nuevo nacimiento el mismo no puede contribuir en absoluto, como tampoco contribuyó a su nacimiento físico. Pero al nacimiento le sigue la vida, y aunque un hombre no es activo en su nacimiento, sí es activo en la vida que le sigue. Lo mismo sucede en el reino espiritual. No contribuimos en absoluto a nuestro nuevo nacimiento, eso fue un acto solamente de Dios. Pero a ese nuevo nacimiento le sigue una nueva vida, y en la nueva vida se nos ha dado por aquel que nos engendró de nuevo el poder de la acción, es ese poder de acción el que está involucrado en el nacimiento. Así, la vida cristiana comienza por un acto sólo de Dios, pero se continúa por la cooperación entre Dios y el hombre. La posibilidad de tal cooperación se debe, en verdad, sólo a Dios, no la hemos logrado en la más mínima medida nosotros, es la maravilla suprema de la gracia de Dios. Pero una vez que Dios la da, no se retira. Así, la vida cristiana en este mundo no es pasiva sino activa, consiste en una poderosa batalla contra el pecado. Esa batalla es una batalla victoriosa, porque el hombre que participa en ella ha sido vivificado en primer lugar por Dios, y porque tiene un gran compañero que lo ayuda en cada giro de la lucha. Pero, aunque es una batalla victoriosa, es una batalla de todos modos, y no es sólo la batalla de Dios sino también la nuestra. La fe de la que hemos estado hablando no consiste en hacer algo sino en recibir algo, pero va seguida cada vez de una vida en la que se hacen grandes cosas. Este aspecto de la fe lo expresa de manera clásica el apóstol Pablo en una frase maravillosa en la Epístola a los Gálatas. Ni la circuncisión vale nada, dice Pablo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En esa frase, la fe que obra por el amor, o, más literalmente, la fe que obra por el amor, se condensa todo un mundo de experiencia en el espacio de cuatro palabras. Seguramente, ese es un texto para una era práctica, el mundo tal vez se vuelva a interesar en la fe si ve que la fe es algo que funciona. Y ciertamente nuestra era práctica no puede permitirse el lujo de rechazar ayuda dondequiera que se la pueda encontrar, porque la verdad es que esta era práctica parece en este momento estar fallando notoriamente en lograr resultados incluso en su propio terreno, parece estar fallando notoriamente en hacer que las cosas funcionen. Por extraño que parezca, el fracaso actual del mundo para hacer que las cosas funcionen se debe precisamente a ese énfasis en la eficiencia que podría parecer hacer imposible el fracaso, es la paradoja de la eficiencia que sólo puede ser alcanzada por aquellos que no la hacen el objeto expreso de sus deseos. El énfasis unilateral moderno en lo práctico ha obstaculizado el progreso de la humanidad, creemos, al menos de dos maneras. La primera manera ya se ha tratado en lo que precede. Los hombres están tan ansiosos por el trabajo, observamos, que han descuidado una elección apropiada de los medios para lograrlo, piensan que pueden hacer uso de la religión como un medio para un fin sin resolver la cuestión de la verdad de ninguna religión en particular, piensan que pueden hacer uso de la fe como un fenómeno psicológico benéfico sin determinar si lo que se cree es verdadero o falso. Todo el esfuerzo, como hemos observado, es vano, un uso tan pragmático de la fe realmente destruye lo que se está utilizando. Por lo tanto, si el trabajo ha de continuar, no podemos evitar de esta manera pragmática, sino que primero debemos enfrentar y resolver la cuestión de los medios. En segundo lugar, los hombres están tan ansiosos hoy en día por el trabajo que a veces son indiferentes a la cuestión de qué tipo de trabajo en particular será. El hombre eficiente y enérgico a menudo es admirado por el mundo en general y particularmente por el mismo, independientemente del carácter de sus logros. A menudo parece que no tiene mucha importancia que un hombre se dedique a la acumulación de riqueza material, a la búsqueda del poder político o a la gestión de escuelas, hospitales y obras de caridad. Tanto si se dedica al robo como a las misiones, está seguro de que será reconocido, siempre que tenga éxito, siempre que sea un hombre que hace cosas. Pero por muy estimulante que pueda ser para el individuo tal valoración del trabajo por sí mismo, es evidente que no conduce a ningún gran avance para la humanidad en su conjunto. Si mi trabajo va a oponerse al trabajo de mi vecino, ambos podemos disfrutar de un buen descanso, a la antigua usanza y cómodo, en lo que respecta al progreso general. Nuestros esfuerzos simplemente se anulan mutuamente. En consecuencia, aunque en el mundo actual se está desplegando una gran cantidad de energía, uno no puede evitar tener la sensación de que gran parte de ella se está desperdiciando. La verdad es que si queremos ser hombres verdaderamente prácticos, primero debemos ser teorizadores. En primer lugar, debemos decidirnos por una gran tarea y por una gran fuerza para llevarla a cabo. El texto paulino hace propuestas en ambas direcciones. Propone tanto una tarea como una fuerza para llevarla a cabo. La fe obra por el amor, del amor es la obra, la fe el medio. Debe notarse en primer lugar que esta obra y este medio están abiertos a todos. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. No se requiere nada más que lo que es común a todos los hombres. Si nos gusta la obra, no podemos decir que está fuera de nuestro alcance. La obra es el amor, y Pablo explica en qué consiste en la última parte de la misma epístola. No es una mera emoción, ni siquiera un mero deseo benévolo, es algo práctico. A veces decimos de un hombre más bien sin principios y disipado, es débil, pero tiene un buen corazón. Esa mera bondad de corazón no es amor cristiano. El amor cristiano incluye no sólo el deseo de bienestar para el prójimo, ni siquiera sólo la voluntad de ayudar, sino también el poder. Para amar en el sentido cristiano, un hombre no sólo debe ser benévolo, sino también fuerte y bueno, debe amar a sus semejantes lo suficiente como para desarrollar su propia fuerza a fin de utilizarla para su beneficio. Semejante tarea es muy diferente de gran parte del trabajo que actualmente se está realizando en el mundo. En primer lugar, es un trabajo espiritual, no material. Es realmente asombroso ver cuántos hombres están casi totalmente absortos en cosas puramente materiales. Muchos hombres parecen no tener una concepción más elevada del trabajo que la de hacer volar la tierra. Se piensa que la nación más grande es la que tiene los mayores ingresos y los mayores acorazados, la mejor universidad, incluso, es la que tiene los mejores laboratorios. Este materialismo práctico no tiene por qué ser del todo egoísta. La producción de bienes materiales puede desearla para los demás tanto como para uno mismo. Se puede tomar el socialismo como ejemplo. No es del todo egoísta. Pero, al menos en sus formas más consistentes, hierra al suponer que la distribución adecuada de la riqueza material será una panacea. De hecho, este hábito de pensamiento no ha estado del todo ausente de la propia iglesia. Dondequiera que se abrigue la noción de que el alivio del sufrimiento físico es de alguna manera más importante, más práctico, que el bienestar del espíritu humano, las cosas materiales se convierten en el principal objeto de búsqueda. Y eso no es amor cristiano. El amor cristiano, de hecho, no descuida el bienestar físico de los hombres, no le da a un hombre un sermón cuando necesita pan. Alivia la angustia, se deleita en proporcionarle hasta el placer más simple a un niño. Pero siempre hace estas cosas con la conciencia del único don inestimable que tiene en reserva. En segundo lugar, el amor cristiano no es meramente intelectual o emocional, sino también moral. Implica nada menos que el cumplimiento de toda la ley moral. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cristianismo puede proporcionar una visión satisfactoria del mundo, puede dar a los hombres consuelo y felicidad, puede privar a la muerte de sus terrores, puede producir la exaltación de la emoción religiosa. Pero no es cristianismo a menos que haga a los hombres mejores. Además, el amor es una forma peculiar de observancia de la ley moral. No es una mera ejecución de un conjunto de actos externos. Eso puede ser hipocresía o conveniencia. Tampoco es una mera devoción al deber por el deber mismo. Eso es admirable y digno de elogio, pero es la etapa infantil de la moralidad. El cristiano ya no está bajo el hallo. Su cumplimiento de la ley no surge de la obediencia a una voz severa del deber sino de un impulso abrumador. Ama la ley del Señor, hace lo correcto porque no puede evitarlo. En tercer lugar, el amor implica, creo, una concepción peculiar del contenido de la ley. Considera la moralidad principalmente como altruismo. Y qué gran parte de la cultura del mundo, con toda su pompa y brillo, es egoísta hasta la médula. El genio explota a los hombres sencillos. Cristo murió por ellos y sus discípulos deben seguir los pasos de su Señor. En cuarto lugar, el amor cristiano no es simplemente amor al hombre, es también, e incluso principalmente, amor a Dios. Hemos observado que el amor a Dios no es el medio por el cual somos salvos. El Nuevo Testamento no dice, tu amor te ha salvado, sino, tu fe te ha salvado, no dice, ama al Señor Jesucristo, y serás salvo, sino, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Pero eso no significa que el Nuevo Testamento deprecie el amor, no significa que si un hombre amara, y siempre hubiera amado, a Dios el Padre y al Señor Jesucristo y a sus semejantes, como debe amarlos, no sería un hombre salvo, sólo significa que a causa del pecado ningún hombre no regenerado que haya vivido jamás ha hecho eso. El amor, según el Nuevo Testamento, no es el medio de salvación, pero es el fruto más excelente de ella, el hombre se salva por la fe, no por el amor, pero se salva por la fe para que pueda amar, así, pues, es la obra, como se puede lograr, simplemente llevándola a cabo, dice el hombre, práctico, no es necesario apelar excepto a la voluntad soberana, siempre que un hombre desee dejar sus malos caminos y comenzar a servir a Dios y a sus semejantes, el camino está perfectamente abierto para que lo haga. Sin embargo, aquí está lo notable, el camino está siempre perfectamente abierto, y sin embargo el hombre nunca entra en él, siempre puede, pero nunca lo hace. Algunos de nosotros sentimos la necesidad lógica de buscar una causa común para un efecto tan uniforme, y la causa común que encontramos es el pecado. Por supuesto, si no existe el pecado, entonces no se necesita nada para vencerlo, y nada se interpone en el camino del amor cristiano. La existencia del pecado, como hemos observado, se niega de manera bastante general en el mundo moderno. Se niega al menos de dos maneras. En primer lugar, los hombres a veces dicen en efecto que no hay pecado, sino sólo imperfección, lo que llamamos, pecado, es sólo una forma de imperfección. Si es así, tal vez se pueda argumentar que la voluntad humana es suficiente para las tareas humanas. Es evidente que hemos hecho al menos algún progreso, se dice, hemos avanzado más allá de la edad de piedra. Una continuación de los mismos esfuerzos sin duda nos llevará aún más lejos en nuestro camino, y en cuanto a la perfección, es tan imposible para nosotros en la naturaleza misma de las cosas como la infinitud. En segundo lugar, se dice que no hay pecados sino sólo pecados. Se admite que el mal moral es de naturaleza diferente a la imperfección, pero se piensa que no posee unidad. Se piensa que cada elección individual es independiente de todas las demás. Se piensa que el hombre es libre en todo momento de elegir entre el bien y el mal. Nadie más puede ayudarlo, se dice, y nadie necesita ayudarlo. La visión de Pablo sobre el pecado se opone a ambas. En primer lugar, el pecado, según Pablo, es culpa mortal, y en segundo lugar no es inherente meramente a los actos individuales. Es un poder poderoso, en cuya presencia el hombre es impotente. Ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Pero, ¿se puede objetar? ¿Qué forma de expresión tan peligrosa? Si ya no soy yo quien lo hace, mi responsabilidad ha desaparecido, ¿cómo puedo seguir sintiendo culpa? Si he de ser culpable, entonces el pecado debe ser una propiedad simple y únicamente de mis actos conscientes. Sin embargo, la experiencia invierte curiosamente ese razonamiento a Praieri, la historia enseña que los hombres que han sentido más profundamente la culpa del pecado han sido precisamente aquellos que lo consideraban como una gran fuerza que se encontraba muy por debajo de los actos individuales. Y un examen más minucioso revela la razón. Si cada acto se sostiene por sí mismo, entonces una elección incorrecta en un momento determinado es, comparativamente hablando, algo insignificante, puede rectificarse fácilmente la próxima vez. Una filosofía así difícilmente puede producir un gran horror y temor al pecado. Pero si se considera al pecado como un poder unitario, irreconciliablemente opuesto a lo que es bueno, entonces los actos de pecado, aparentemente insignificantes en sí mismos, muestran que estamos bajo el dominio de tal poder. La única acción incorrecta ya no puede ser considerada por sí misma, sino que implica el asentimiento a un poder satánico, que entonces conduce lógica e irresistiblemente a la destrucción de todo sentimiento correcto, de todo movimiento de amor, de piedad, de simpatía. Cuando llegamos a ver que lo que Pablo llama la carne es un poder poderoso, que nos está arrastrando sin resistencia hacia un abismo de maldad que no tiene fondo, entonces sentimos nuestra culpa y nuestra miseria, entonces buscamos algo más fuerte que nos ayude que nuestra propia voluntad débil. El apóstol Pablo encuentra ese poder en la fe, es la fe, dice, la que produce, o se manifiesta, en la vida de amor. Pero, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que, la fe obra? Ciertamente no quiere decir lo que el escéptico pragmático moderno quiere decir cuando usa las mismas palabras, ciertamente no quiere decir que es meramente la fe, considerada como un fenómeno psicológico, e independiente de la verdad o falsedad de su objeto, la que hace la obra. Lo que quiere decir se deja muy claro en la última sección de esta misma epístola a los Gálatas, donde se presenta la vida de amor con algún detalle. En esa sección no se dice nada en absoluto sobre la fe, no es la fe la que se representa allí como productora de la vida de amor, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu se representa allí como haciendo exactamente lo que, en la frase, la fe que obra por el amor, se atribuye a la fe. La aparente contradicción nos lleva a la concepción correcta de la fe. La fe verdadera, estrictamente hablando, no hace nada, no da, sino que recibe. Así que cuando uno dice que hacemos algo por fe, eso es sólo otra manera de decir que no hacemos nada, al menos que no hacemos nada por nosotros mismos. Es de la naturaleza misma de la fe, estrictamente hablando, no hacer nada. Así que cuando se dice que la fe obra por el amor, eso significa que por medio de la fe, en lugar de hacer algo por nosotros mismos, permitimos que alguien más nos ayude. Esa fuerza que entra en nuestra vida al principio a través de la fe, antes de que pudiéramos hacer algo en absoluto para agradar a Dios, y que luego nos fortalece y nos apoya en la batalla que nos ha permitido comenzar, es el poder del Espíritu de Dios. Así, en medio de un mundo práctico, el cristiano exhibe una vida práctica de amor, una vida activa de ayuda, alimentando al hambriento, dando de beber al sediento, recibiendo al extranjero, vistiendo al desnudo, visitando al enfermo y a los prisioneros. Y todo eso logrado no por sus propios esfuerzos sin ayuda, ni siquiera meramente por su propia fe, sino por el gran objeto de su fe, el Dios Todopoderoso. El predicador cristiano, entonces, se presenta ante el mundo con una gran alternativa. Continuaremos dependiendo de nuestros propios esfuerzos, o recibiremos por fe el poder de Dios. Nos contentaremos con los materiales que este mundo nos ofrece, buscando mediante infinitas combinaciones nuevas producir un edificio que perdure, o construiremos con materiales que no tengan fallas. Daremos a los hombres nuevos motivos, o pediremos a Dios que les dé un nuevo poder. Mejoramos el mundo, o le rogamos a Dios que cree un mundo nuevo. Las primeras alternativas han sido probadas y se ha comprobado que son insuficientes. Los mejores arquitectos no pueden producir ningún edificio duradero cuando todos los materiales son defectuosos. Los buenos motivos son impotentes cuando el corazón es malo. Por más que luchemos, seguimos siendo sólo una parte de este mundo malvado hasta que, por fe, clamamos, no con ejército, ni con fuerza, sino con tu espíritu, Señor de los ejércitos.